pues familia el día de hoy vamos a por lo mejor no les cuento acompáñenme qué vamos a hacer hoy comprar unas botas nuevas yo soy tiktoker y youtuber ¿eres tiktoker? no, ya no, ya me retiré la papa era demasiado ¿tienes pensado en compararte cuáles? una espuma o unas copas nos tiramos posadas ¿a dónde? ¿a cuál posada siguen los cuatro? nos cien mil likes y nos tiramos a una fuente de barcelona ¿para dónde es? 10 segundos más tarde supongo que para el otro lado güey te lo juro mira o sea llevamos caminando a lo estúpido no una foto tenía que hacer bien güey una foto debe estar ahí ¿no? yo me acuerdo que no caminé tanto si ya pero pues güey nos perdiste a todos ahora yo entro nada más quería esa escena este tienda es increíble por dentro la de los pumas güey ¿tienes de la playa de los pumas? muy fea muy fea yo le doy a américa lo mejor está ahí yo me voy yo no puedo convivir con este tipo de personas ¿sabes? no puedo la neta la tienda está o sea yo no venía aquí desde ¿qué será? julio de 2019 y no hice un video dije voy a volver alguna vez nunca hice el video así que tres no ¿cuántos años? dos años después hicimos ese video y mi queridísimo amigo Nikita me está ayudando con la Nikita ya lo conocen pero es un tremendo crack ¿sabes? hazlo traer hazlo traer hazlo traer hazlo traer hazlo traer hazlo traer porterología pero la playera más bonita está aquí no más oye pero la neta tengo mucha curiosidad de ver lo más importante que hay en cualquier tienda que es los guantes de portero vamos a buscarlos güey porteros goalkeepers bueno yo sinceramente tenía que venir a ver los guantes miren aquí hay varios H.O aquí estoy yo toda una pared llena de H.O soccer o sea estos de hecho son de la nácula estos de hecho son de la nácula güey esto se cae ahí está estos güey y justo esos son los que le dieron mira todo re ush ULsport no hay nada ULsport está decayendo me parece ve la calidad de esto así te agarras estos son o sea se nota mucho a la hora de pero la neta los mejores guantes los está yendo posada eso es disculpa para pedir algunas tallas la neta tengo ganas de probar estos o estos o estos no pero nunca están así estrechos ay güey ¿qué opinan? ¿me los llevo? güey creo que los guantes si me los voy a llevar güey ya te hiciste no voy a poner no te hagas nada oye Siri elige un número del 1 al 2 ya está lo dijo Siri es que si lo quería es que si le lo tenía ¿cuánto te costaron? 135 es un gran precio 130 135 además güey son las nuevas muy satisfecho la comodidad y quería probar algo no porque te digo Nike Puma no Puma no Adidas y Puma no entonces quería probar Puma yo la verdad hace mucho no he usado unos Predator güey tengo unas ganas además me compré talla 10 T-Sanx talla 11 me quedó güey excelente muchas gracias ¿no quieres ya la gente que se suscriba o algo así? primero tienes que suscribiros darle like compartir y comentar si habéis llegado hasta el punto de este vídeo guantes guantes ya lo escucharon que se suscriban también lo hiciste si si se suscriban y que un like y activar la campanita para más vídeos que ahora sube dos diarios dos no no vemos diarios ojalá dos diarios dos semanales y ya estaría nos vemos